Música Bendecidos días mis bellezas Y ya, hoy es el día Que llega mi hermana y estoy super feliz No dejo de hablar de eso La verdad es que estoy muy contenta Miren, ayer me manché Aquí Es que viejito se compró una pluma De tinta Creo que china, ¿no? No, no es pluma Es este, ¿cómo se llama? Un bolígrafo Bueno, este Y miren, se manchó todo Y ya me lavé y no se quita Y bueno, este Me quedé dormida ayer, nos subimos como A las once y media ¿Cómo a las once? Nos subimos como a las once Me quedé perdida ya Bien, estamos bien, estoy bien cansada O estaba bien cansada y ahorita ya descansé Y ayer nada más nos tomamos un tecito Con la tía y Adriancito Y los niños que estaban haciendo tarea Y ya, o sea, platicamos realmente muy poco Y a dormir Es que la ciudad Ir, venir Le digo a la tía Lupita Ayer me dolían mucho las piernas Porque se me estaba haciendo tarde Para llegar Entonces traía mucho peso Tengo que ver cómo distribuyo eso Porque el peso es Ay, bueno Este Entonces Pasé por las cremas Que aquí, que allá Pero bueno Antes de llegar Atendía Mi última paciente Fue mi amiga Entonces ya Este Me fui con ella para su casa Que está muy cerca de aquí Este Pero pues ella tenía que llegar Con sus niños, ¿no? Entonces le dije De ahí me quedo Y ya tomó el Uber para acá Ah, que sí Entonces pido un Un Era Didi Un Didi Y me marcaba tres minutos Ah, pues padrísimo En lo que ella se estaba tracionando Yo le estaba pidiendo Pues nada Nada Y nada Que llegaba a tres minutos Y yo veía Le digo Mira, no se mueve de aquí Y no se mueve Y no se mueve Pues pasaban como diez minutos Y de tres minutos Pasaba nada Y le mando mensaje Al conductor Y le digo Todo bien Y no se mueve Y no se mueve Le dije a mi amiga Déjame cancelarlo Porque le voy a hacer caso A mi instinto Entonces cancelé Ese Ese Didi Y Ya iba a pedir otro Entonces en lo que estoy buscando Ella estaba abriendo El refri Y me dice Oye, ¿tengo mi chote? ¿No quieres cenar? Y yo, sí Me dice Pues no lo pidas Cenas Y después te vas Entonces ya Mi chote está rico Y ya sacase Cebollitas Todo Entonces ya cené Y después le digo Bueno, ya Ahora sí Nos estamos platicando Un ratito bien a gusto Que con ella se me va Bien rápido el día Nos quedamos cenando Y ya me vine Para casa de la tía Lupita Y ahí nada más Nos tomamos un tecito Volvimos a la tienda Les compré un pancito Y ya Este Y ahorita Me voy a apurar Porque tengo que ir a ver A una Y ahorita ya son Las 8 de la mañana Y voy a ver A una paciente A las A las 9 No le voy a decir Que como 9 y media Porque le tengo que Entregar unos tratamientos Y unas cremas De manteca de cacao Que ella Va a vender En la oficina Se compró una Y les regaló Una Una pastillita A sus Colegas Y ahorita me compró 12 cremas Entonces se las voy a ir A entregar Y ya después Me voy a regresar Pues para que Carlos Pase por mi Que no se si llegue Más tarde Si no yo me voy Con mi papá Para el aeropuerto Y allá lo vamos A esperar Y así Pero por fin llega Por fin llega Mi hermana Pero ustedes tengan Un día súper bonito Súper bendecido Hermosísimo Este Y nos vemos En un ratito Y bellecitas Me lavé la cara Los dientes Me puse crema Y me salí de volada Para entregar las cremas Solo que allá Con Lupita Tardaba mucho El Didi Me vine para acá Y dije Si no tomo Un camioncito Pero no Ya tardó un montón Y ya pedí el Didi Y ahora me parca Cuatro minutitos Ya regresé La tía me dejó Su llave No desayuné nada Voy a ver si Si por aquí Hay algo Para desayunar Pero creo que no No veo nada No veo nada Y Carlos ya viene Para acá Así que mejor Lo voy a esperar Para que pasemos A comer algo Porque el pobre Se levantó Llegó a los niños A la escuela Y de ahí Se iba a ir a A enseñar Unas casas Y ya me dijo Que ya las enseñe Entonces ya viene Para acá Bellecitas hermosas Entonces ya hablé Con mi hermanita hermosa Ella estaba en el avión Y ya No desayunó nada Qué raro Que no coma Yo parezco su mamá Lo sé Pero es que Para mí Ella come muy poquito Y para ella Nosotros comemos mucho Y las dos Tenemos razón Ella tiene razón Nosotros comemos mucho Y yo tengo razón Ella come muy poquito Entonces como que Le vamos a ir ahí Evaluando Ya viene Carlos Para acá Ah creo que sí Les dije Y ella me dice Ya nada más paso por ti Pasamos por tu papá Y nos vamos Estamos No tienen idea Yo sé que ya lo dije Pero de verdad Me da tanta emoción Ojalá que todas las personas Que no han visto a su familia Las puedan ver Porque es la sensación más bonita No saben cómo Sueño con el día de ver A mi mamacita hermosa Me preguntan ¿Por qué no hablas casi de tu mamá? Porque Hablo con ella ¿No? O sea le marco a ella Pero Yo creo que vamos hablando De las experiencias Que vamos teniendo día a día Y no tengo experiencias Porque no veo a mi mamá O sea Pero Pero mi mamacita El día que la vuelva a abrazar Ay O a chillar Porque la extraño un montón A mi madre Tengo muchas ganas De que los niños La van a adorar Y Pronto Primeramente Dios Prontito Miren quién anda por acá Don George Barrales Ya vamos llegando al aeropuerto Carlos se va a ir A dar unas vueltas Pero yo creo que ya Iba a llegar Doce y media Ya son la una Ya debe estar por aquí Ya la vamos a ver Belleza Qué emoción Era un montón de emoción Cuando venimos por ahí Del aeropuerto A ver fíjate Si no la vemos Espero que no se tarde tanto Por ella Porque es bien nerviosa Me iba a lacer el cabello Y qué creen Que dejé mi alaciador Ahorita le marqué a Alejandra Y le digo A ver Dejé el alaciador en la casa Me dice Sí, aquí está Bueno, por lo menos ya Estaba con esa angustia Que la había perdido Ya llegó Belleza Ella marcándome Yo marcándole ¿Dónde está? Ven te pa Ay ¿Dónde se fue? Ah Ah Sí 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 Ya está aquí Miren la pobre Todas las maletas Que trae Ah Que no Que ya van a avanzar Y bellecitas hermosas Ya llegamos Y por fin Kenia va a probar Sus pasmas Que tenía muchas ganas De probar Muy bueno Las personas que estén En la Ciudad de México Pruebenlo Más genial Están dentro de un mercado Mira Ya va feliz ella ahí Grabando Sí, bellecitas Pírate un latte papá Oye, hay lattes de sabor Ya estamos aquí en Pazmar Ya lo han visto Algunas otras veces De verdad Está buenísimo ¿El cabellín no lo han probado? No Solo el latte ¿El latte? No sé por qué no tengo internet Llego y se me va De caramelo Y miren Pruébalo Quiero que me digas A qué te sabe Esta es una Delicia A ver Pruébalo ¿Verdad? Y vean esta bebida ¿Qué piensan? Oh my El latte más rico Que he probado en mi vida ¿Verdad que sí? Igual Lo más rico Carlos hizo una parada Porque la se tienen Que probar Pazmar Y bellezas Lo van a encontrar En el mercadito No me acuerdo ¿Cómo se llama este mercadito? Pero ganadores De no sé cuántos Previste Gracias Y miren dónde Vamos a comer En las baguettes De la lagunilla Que está aquí En la colonia Del valle Y porque Kenia es amante De las baguettes Y bellecitas Miren nada más Cómo sirven aquí Las baguettes Esta es media baguette ¿Cómo está? Buenísima ¿Cómo está padrecito? Espectacular Está bien rico ¿Ah? Sí Ahora sí Bellezas Buen provecho Qué barbaridad La comida Bellezas Muy rica Deliciosa Súper recomendable Está en Eje 5 Y Edimburgo Eje 5 Esquina Edimburgo Está No buenas Buenísisisisisisisisisisismo No, no, no No, no, no No, no, I just gotta know If you're gonna leave me Then just do it Estas de mi vida hicimos La parada obligatoria Aquí a las fresas porque Mi hermana tenía muchas ganas De probarla y nunca se le hacía Porque siempre pasamos más tarde Por aquí pero esta vez sí Ya pasamos por aquí Es lo que le dije vamos con Laurita ¿Se van a llevar unas comiendo o todas cerradas? Todas cerradas no? Creo que sí Hace frito Y vean esto Estas son para nosotros las mejores fresas Muy bien ¿Ya viste? Nosotros que los conocemos ¿Qué tiene con la? Trece años Es cuando llevamos a mi mamá A Guadalajara ¿Tú y yo cuánto tenemos? Mira Están buenas Bien preparaditas Entonces le tienen que poner el papel ¿Qué es lo que hacen Para llevar? bellecitas hermosas ya llegamos a valle ya vamos por las criaturas miren ahí vienen las otras crías vámonos ya les digo que ya ya por fin los niños los niños están desesperados por ver ustedes rompieron mi corazón mis hijos porque le hablan a su papá y le hacen pásanos a la tía a mí no me extrañen dice Carlos es normal ahorita tienen titis aguda van a ver a los niños su reacción hola mami hola mami hola mami hola mami aquí se quedó con los niños nos hizo favor de ir por ellos se quedó con ellos y Kenny aprovechó para venirles a saludar ya que veníamos por ellos y ahorita ay es que siento algo en el ojo ahorita vamos a ir al centro de valle tal vez a comprar un elotito a dar una vuelta y ya nos vamos para la casa que ya estamos para Carlos fue más pesado hoy porque tuvo trabajo en la mañana se tuvo que ir manejar y de regreso entonces la carretera es pesada no fue pesada más bien que el de la mañana para hacer la cita de la mañana con los niños más bien ver a la tía vamos a pasar de volar al super porque el aguacate está regalado a 24 bueno no regalado pero si bien barato 24 pesos y ya llegamos al centrito de valle porque Kenny ha de una vuelta y se despabile un poco ahora vamos con Laurita una señora que hace unos taquitos buenísimos viste el chamatito de pata y guayeta ajá todos los huevos ajá ajá ay ya mi amor ¿qué compraste? cueritos ¿cueritos? ay qué rico y Kenny se compró unos cueritos que le prepararon bien buenos ¿cómo? si están buenos la verdad se los dejaron buenísimos y miren yo me pedí uno de longaniza pero aquí Laurita lo prepara con papa, cebolla y chilito manzano si manzano va correcto y una ramita de pasote ay una ramita de pasote yomi yomi ¿cómo están los taquitos? buenísimo por fin llegamos a casita bellezas después de un día bien largo ya estamos en casa ay otra cosa traías miren mis hijos van a ayudarle a la tía a acomodar la ropa si es verdad o mentira ¿verdad o mentira? a ver yo ahora se los voy dando ¿ok? a ver siéntate chino agárrate la pierna agárrate la pierna ¿no quieres acomodarme en los calzones? ¿y tú los calzones tienes? sí sí no ¿podemos ver? no mi ropa pues es su ropa ¿no les dijo que iba a traer su ropa? ¿se rompan los ojos? ¿para qué? ¿para ver su ropa? a ver Mateo ay no que no te haría sorpresa ¿está te enviando? a ver té Mateo ay no te haría sorpresa este es para ti este te lo mandó hasta le tuve que le quité a todo este te lo mandó Niki ay ay mami este te lo mandó tu abuelita miras las puestas de etiqueta que le hice a ver oh vale a ver Mate Mate mira ve esto ponte la ropa Mateo ya se lo va a poner Mate este te lo mandó tu abuelita oh Mate mira ve esta está bien esta abuelita esta abuelita Raquel ve que esta está bien bonita a ver mira apóntala a ver chino está bien uy chino ¿y cómo te va a ayudar esa chamarrita hijo? ay mi mamacita ve esto papá mira ay está chulísima miren lo que le trajo a Tefi Tefi es tuya esa mamá ay hermana esto nunca está muchas gracias mira el pases somos fan de este juego bellezas fans muchísimas gracias 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 esa fue de mamá gracias hola tía hola tía ah que bonita está tía ay se te ve bien fácil oh eso se lo mandó Niki mira papá ni manda a hacer uy madre le atinaste muchas gracias muchas gracias muchas gracias tefi le va a encantar hay que ponerle adentro ah no pensé que la tía mira aguas mira Tefa ay perdón mira Tefa mira vale oh my god vale vale ve este ¿qué? oh vale no vale mate ve le queda mira Mate ay no Mate ese está hermoso ay no este me encantó bueno todo este Mate yo también lo compré eso de Spider-Man Mate ay mi amor hermoso ay mi amor no ese está hermoso bueno ve la chamara que le mandó mamá a verla es hermosa este pants que te dio tu tía Kenia está demasiado bonita mira que le traje Lucio si Juan ay bien contento ay ten Mate este también te lo traje Mate no la chas no la chas no es no que nada más tenía una rosa que va a llevar papi papi mate no no mate ve esta es Mays Morales Mate mira gracias gracias tía cara que vaya le quita no ve esta mira mira que me han dicho este es que les puse los etiquetas mami la quitaron y se las volvió a poner las etiquetas no pero todas las wow ay este Lilita también lo amé no ve este para Vale este linda mira Vale mira vale tu estilo cien por ciento ay gracias ay mamá no vale ponte lo mañana ese gracias mira para Tefi no a ver Tefa mira para Tefi ve este chaleco ay cuál le ponemos Póngale el chalequito va pero para que lo aproveche la sacamos hay que se duerma afuera mate este lo mandó tu abuelita no 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 mate velo velo mate que bien hechicito esta camisa ya ni sabe ya sé mate ve este que te mandó la abuela la abuelita oye dile gracias abuelita gracias abuelita abuelita Raquel mamá ven otro beso oh para mí ay muchísimas gracias mira vale muchas gracias mami mami mira uy uy ya 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 tiene suéter si mi amor no no después se los voy a enseñar con calma porque ay esta está demasiado hermosa si esta si esta ay que bonita muchas gracias oh esta hermosa eh esta está hermosísima ay pero por qué fantasía este se cortó muy bien este ay este está buenísimo ay este viene acolchonadito por bien vean este gorrito que me dice chamarrita no es que me lo dio a mi mamá